muy buena gente que tal soy yo estamos aquí en class royal y chicos venimos ya con los ganadores de los 5 emotes del cerdito este sorteo que hemos hecho por suerte luego el fin de semana seguramente hablaremos un poquito de ello luego vamos a hacer un torneo por 5 emotes más vale así que estaremos por ahí el fin de no sabemos todavía qué día si viernes sábado domingo pero estaremos el fin de por ahí en directo regalando 5 emotes más en un torneo mundial los cinco primero seguramente ganarán los 5 emotes vale chicos como digo tenemos ya el sorteito por aquí 5 ganadores por cierto hemos subido los mejores mazos de valquiria vale de la carta potenciada de esta temporada la valquiria evo está todo por aquí arriba y gente recuerden que mañana venimos con muchísimo más así que no se lo pierdan y ahora si venimos con los 5 ganadores chicos como primero tenemos a carlos jose carias rodríguez 275 tenemos como segundo a el ama 3846 tenemos a vicente medranda 1933 y tenemos a el bárbaro q o sea el bárbaro guión qb1mh y por último tenemos a mauricio h 2023 así que chicos ya saben pónganse en contacto conmigo estas cinco personitas bueno por gmail por twitter por instagram está todo por aquí abajo tienen gente 48 horas para ponerse en contacto conmigo en el caso que no tenga pues eso conocimiento de que ustedes han ganado o no me respondan en este caso pues chicos sortearemos su emote a otra persona de las que están por aquí en el en el chat vale recuerden que este sorteo ha sido para lo que es youtube por cierto ya tenemos los cuatro ganadores de santa estu en twitter y venimos con un sorteo de dos brawl pass plus también en twitter así que síganme por ahí por twitter que es donde hacemos seguramente los sorteos de brawl star vale y ya saben la gente que le guste brawl star síganme por ahí que hacemos muchísimos sorteos de skin de brawl pass hay muchísimas cosas de brawl star sobre todo en twitter vale así que chicos ya saben los cinco ganadores pónganse en contacto conmigo los que no hayan ganado no pasa nada porque seguiremos haciendo mucho sorteo del cerdito si veo que hay un apoyo tremendo haremos más sorteos sobre el cerdito puedo hacer los que quiera vale así que seguramente los haremos ya en torneos mundiales en directo seguramente el viernes el sábado o el domingo lo pondré por aquí en la pestaña comunidad vendremos con ese torneo vale así que ya saben gente dejen un buen like si les ha gustado por ahí suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videos los ganadores pónganse en contacto conmigo y chicos nos seguimos viendo por el canal un saludito muy muy grande para todos gente saludo